Oye Luis, platícame, ¿cómo fueron tus inicios con esta onda del box? ¿Desde pequeño, deportista, o cómo fue que se dio esto de que conoce al box? Sí, bueno, acá que me preguntan realmente, digo que ahora sí que nací boxeando, ya que desde muy chico, así que no tengo como tal ese recuerdo, cuando fue la primera vez que calcí unos guantes de box, ya que mi papá ya se dedicaba al boxeo en cuestión de ir a entrenar de boxeo. Este, entonces pues al momento de yo nacer, pues ya tenía esa trayectoria como entrenador, entonces pues creo que fue, empezó el gusto por el deporte y por el boxeo, fue por ese lado, ¿no? Mi papá me lo empezó a inculcar, y de esa manera fue que me empecé a, pues ahora sí que enamorar de este deporte. ¿Pero tu papá boxeó profesionalmente o lo intentó también o no? No, él nada más llegó hasta amateur, o sea, él empezó yo creo que como a los, que será, 18 años de edad a entrenar, este, después hizo boxeo en amateur, y ya llegó un tiempo donde pues ya por cuestiones de trabajo, este y el otro, pues lo dejó a un lado, lo retomó como entrenador, ya después se adentró un poco más siendo manager, promotor incluso, aquí en San Luis llegó a hacer las, este, las últimas funciones que hicieron de boxeo profesional, empezó en el 2003 más o menos, este, entonces, entonces, y traía buena camada de, de, de muchachos de talentos potosinos también, entonces, pero bueno, ya, como todo tiene un, pa, tiene un ciclo, ¿no? Entonces, bueno, en ese entonces yo estaba muy, muy pequeño, y ya, ya me llegó la oportunidad a mí de, ya de, debutar como profesional, ya mucho después, pero pues fue mis inicios por, por ese lado. Oye, ¿y hermanos y hermanas tienes? Un hermano. ¿Y él no boxea? Este, sí, también, este, bueno, ahorita estamos a entrar en la escuela, en la universidad, pero también, este, llegó a participar por medio de, a nivel amateur, por medio de la universidad, y se ha conseguido buenos logros, aunque, pues, digo, o sea, le dedicó más al tiempo al estudio. ¿Pero él es más chico que tú? Sí, un año, un año tres meses. ¿Tú tienes 25, perdón? 26 ya cumplidos. Y ya imagino de chiquillos, ustedes ahí con sus papás, ya no se pelean, ya no se pelean, ya no se pelean, andando sus puñetados ahí. Sí, de hecho, sí era como muy, este, común que nos pusieran los guantes a guantear, pero como entrenamiento, ¿no? O sea, tratar de, bueno, yo era como más, como, como te lo puedo decir, como que me apasionaba más el deporte, él lo hacía más por seguirme, de alguna manera. Entonces, a veces era como estarle casi, casi rogando, porque se puso algo antes conmigo, porque, pues, en ese, en ese tiempo, pues, no tenía como mucho, mucho donde apoyarme, no había tanto niño como ahora lo hay. Este, entonces, pues, era como que, andando, no seas malo, unos rounds, dos rounds, te lo prometo, ya, este, ahí, ahí le damos. Seguramente apostaban, a ver, si yo te gano, yo te voy a dar a hacer tu tarea y toda la cosa, seguramente. La comida era como que más, como él, ese más así de, pues, comer y así, pues, era como que, no, pues, ándale, tengo unas galletas, pero, pues, ayúdame. Oye, y bueno, ¿cómo eras de chiquillo? ¿Cómo estabas en la escuela? ¿Fuiste inquieto? Y también te iba a decir, este, nada más practicaste box, o sea, conociste nada más el box, o llegaste a practicar otros deportes, me pregunto. Este, bueno, como todo niño, pues, me fui adentrando entre, pues, lo que es fútbol, es lo más común en la colonia, ¿no? Crecer y jugar, este, las retas, llamadas retas, entonces, pues, era lo más común. Este, el básquet también, de alguna manera. Pero, bueno, que el boxeo, como te lo digo, pues, siempre, siempre fue como mi primordial deporte, de así decirlo, ya que, pues, mi primera pelea fue a los cuatro años de edad, o sea, fue la primera vez que me subí a un ring. Y eso que me, sí, sí, o sea, y eso que me tocó, este, me coincidieron un chavo, ya tenía, estaba más grande, tenía como ocho, pero nada más para, para, como ese, perder ese miedo ante un público. Ok, ¿él o tú? No, él tenía ocho años. Pero, ¿quién tiene el miedo al público? ¿Tú o el público? Ah, yo, o sea, yo más que nada, o sea, la primera vez que me subí a un ring. Ah, vale, 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 ok, vale. Entonces, mi papá lo hizo con esa intención, de decir, ok, te pongo un chavo, pues, hay que te ayude, nada más ahí como a cachetearse, y se puede decir, este, el chiste es que tú, o sea, en ese tiempo él lo pensaba así, o sea, subas y veas que la gente, como grita, como se apoya, y, pues, así que, dijo, este es la primera prueba para, para un niño, ¿no?, de cuatro años, y al subirme, pues, yo sí tengo recuerdos, igual, así muy vagos, pero lo tengo muy presente, que esa sensación, ¿no?, de sentir de subirte un ring por primera vez, y que la gente te esté apoyando, es como que, pues, muy, muy grata para mí, y creo que desde ahí fue que empezó el amor de plano, de lleno este deporte, y, como te lo menciono, o sea, él hacía funciones, y, pues, aprovechó ese, ese momentito para, ahí me tengo una exhibición y... Pero, ¿es muy pequeño o es muy común eso? Ahorita es un poco más común en este tiempo, pues, tío, no había tanto niño, ahorita ya vas a los gimnasios y hay niños de cinco años, igual, seis años entrenando, igual no sé si han subido a pelear como tal con público, porque, pues, creo que es un paso, de alguna manera diferente, ya, a subirte como entrenamiento a un guanteo, se le llama, ahí estar con un público en una pelea, aunque sea exhibición. Ok, ok. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos aquí a su canal de Plasticando con Jerry. En este canal vas a encontrar muchas historias, historias muy interesantes, muy inspiradoras, con deportistas mexicanos y deportistas de otros países. Así que lo que queremos es crecer juntos y por eso te pido, por favor, que te suscribas al canal donde dice suscribirte, dándole click a la campanita y si te gustó algún video, por favor, dale like o comenta que te pareció el video. Así que nos vemos pronto y no se te olvide, suscríbete al canal. Gracias.